Recibamos ahora a Iris Ramírez, la mariachi pop. Tengo 42 años, soy de San Francisco, California y ya estoy en cuartos de final. Hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Soy madre soltera, tengo dos hermosos hijos, me separé de su padre hace 12 años. Trabajo en un mariachi tocando guitarrón y vihuela. Estoy en tengo talento, mucho talento, porque sé que es el mejor lugar para alcanzar el éxito. Ella es Iris Ramírez, la mariachi pop. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espina de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Gracias. Iris, usted canta hermosisísimo. Gracias. De la voz no le puedo criticar nada. Ahora, tiene que trabajar en llenar el escenario de otra manera. Usted está acostumbrada a trabajar en el mariachi, a estar cubierta con más gente. Hoy, el escenario era suyo solamente. Creo que en estas ocasiones es muy importante bañarse el escenario, trabajar el escenario, moverse, comunicarse con la gente. Estaba tan chiquito y tan sabioso este hombre, ¿verdad? Qué barbito. Pero viste qué bonito se lo dijo. ¿Por qué no se lo dices tú así las cosas a los participantes? Pues cada quien tiene su estilo, ¿verdad? No eres tú. Exactamente, no sería yo. En tu estilo, ¿cómo se lo dirías lo que le tienes que decir? Pues a la semifinal no pasas, definitivamente. ¡Ay, hijo de su madre! No era para tanto, don Pepe. Pues mira, Iris, yo creo que eres una gran cantante, ya lo demostraste. Gracias. Hubo unas partes muy, muy bonitas. Eres una mujer de muchas agallas, estás aquí luchando después de tus hijos. Don Cheto, a usted le gusta mucho, Iris. Gracias. ¿A usted qué le pareció? ¿Cómo se ve? A mí me gustó, pero yo la vi... ¿Qué tan linda se ve, don Cheto? ¿De linda, de lindura? Sí. Para llevarla al altar así de la mano y casarme con ella, así. A ella, don Cheto. Ya de menos. Sin preguntarle su pasado ni que ella me pregunte a mí porque luego se raja. ¿Verdad? Pero bueno, ya volviendo a lo de la cantada, Iris, yo la sentí a usted muy cómoda. Como que le faltó tener otro nivel de reto en usted misma, dominar más en todos los aspectos de la canción. Pues vamos a ver qué le dispara a esta noche. Hay algo ahí. Gracias, tío. Muchísimas gracias. Bienvenida, Pepe. Yo quiero...